Hola a todos, me llamo Laura, tengo 22 años y bienvenidos a mi canal de Youtube. Si sois nuevos por aquí, os cuento, sobre todo hago vídeos relacionados con el mundo de la moda, como por ejemplo los DIYs, en los que renuevo piezas viejas de nuestro armario con cosas que podamos encontrar por casa. Aparte de eso, hago vídeos de pelo y peinados, o de preguntas y respuestas, y un poco de todo, pero sobre todo alrededor del mundo de la moda. Si os divierten este tipo de cosas, os invito a que os deis una vuelta por el canal, echéis un vistazo a mis vídeos, tengo listas de reproducción más abajo sobre los distintos temas, y espero que os guste lo que veáis y espero que os quedéis por aquí. Y nada, eso es un resumen de mi canal, y eso, espero que os guste, espero que os quedéis y le deis una oportunidad. ¡Chao!